En un pintoresco pueblo rodeado de colinas y campos verdes vivían dos amigas inseparables, Martina y Sofía. Compartían risas, secretos y aventuras en cada rincón del lugar. Sin embargo, como un cielo apacible puede cambiar en un instante, también lo hizo su amistad. Martina era una talentosa escritora, cuyas palabras tenían el poder de transportar a los lectores a mundos desconocidos. Sofía, por su parte, tenía una habilidad innata para la música y podía arrancar melodías emocionales de su violín. Pero en medio de las notas y las letras, la envidia encontró un camino para entrometerse. Un día, Martina escuchó un comentario malicioso que Sofía comenzó a evitarla y a contar historias sobre las supuestas intenciones negativas de su amiga. Lo que una vez fue un vínculo inquebrantable comenzó a agrietarse. Con el tiempo, la envidia tejió una red de desconfianza y malentendidos entre las amigas. Martina se encerró en su dolor, mientras que Sofía luchaba por entender que había causado su distanciamiento. Finalmente, Martina decidió buscar consejo. Había oído hablar de un anciano sabio cuya sabiduría era conocida en todo el pueblo. Decidió enfrentar sus temores y buscarlo en su humilde hogar. Al ver la tristeza en los ojos de Martina, el abuelo asintió, sin juzgarla, y luego le habló, las palabras pueden ser como flechas. Una vez lanzadas, no pueden ser devueltas. Pero también pueden ser el bálsamo que cure heridas. Sofía no es sólo culpable, tú también has permitido que la envidia te consuma. Martina sintió lágrimas en sus ojos. Pero, ¿cómo puedo sanar esta herida y perdonar a Sofía? El abuelo sonrió, el perdón no es un regalo para el otro, sino para ti misma. Deja ir el rencor y la envidia. Habla con Sofía y comparte cómo te has sentido herida y traicionada por sus palabras. Sofía, con lágrimas en los ojos, confesó su celosía y envidia. Ambas amigas se abrazaron, compartiendo su dolor y su deseo de sanar. Decidieron trabajar juntas en un proyecto creativo que combinara las palabras de Martina con la música de Sofía. Su colaboración resultó en una obra hermosa que reflejaba su superación personal y su reconciliación. El pueblo estaba asombrado por la magnitud de su creación conjunta. Unos meses después, en el corazón del pueblo, se realizó una feria de arte y música. Martina y Sofía presentaron su obra ante una audiencia de familiares, amigos y vecinos. El abuelo también estuvo presente, sentado entre el público, observando con satisfacción. Al final de su presentación, Martina y Sofía compartieron su historia de superación y perdón. Explicaron cómo habían aprendido a superar la envidia y a sanar su amistad. La audiencia escuchó con atención, sintiendo la emotividad en cada palabra. Algunos se conmovieron hasta las lágrimas. En ese momento, Martina y Sofía supieron que su búsqueda de consejo había valido la pena. Aprendieron que la envidia puede dañar incluso las amistades más sólidas, pero también puede ser superada con la honestidad, el perdón y la colaboración. El relato de Martina y Sofía nos recuerda que, incluso cuando las amistades enfrentan pruebas y errores, el poder del perdón puede sanar y renovar los lazos. La envidia no debe ser permitida para corroer la confianza y la conexión que comparten. En su lugar, debemos elegir el camino del perdón y la apertura, construyendo amistades que perduren a través del tiempo. Agradecemos que hayas disfrutado de esta historia y esperamos que haya traído bendición a tu vida. Si te gustó, haz clic en me gusta, compártelo y recuerda suscribirte. Déjanos saber en los comentarios qué enseñanzas te dejó.